Subiendo la Julia, ¿cuánto falta? Árboles caídos Ay, qué bello Ay, qué bello Ay, mira cómo se limpió su manito Qué bello, a ver si me encanta lo mismo Sí, se está limpiando Así, así, qué todo La Julia El tanque ¡Vamos al Edén, sí! ¡Vamos al Edén, sí! ¡Venga, ven! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! La ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias! Está como que es frío, ¿no? Pareciera pues la hortensa ¡Gracias! Gracias por ver el video.